Pensé que no tenías valor para decirle a Rodrigo la verdad. No tenía por qué haberse enterado de esa manera. ¿Por qué no? ¿Hasta cuándo vas a protegerlo, Piedad? Que se enfrente a la realidad de una buena vez y la supere como un hombre. A ver, Julián, Rodrigo está enfermo. ¿Por qué lo justificas, mi amor? Rodrigo decidió acabar con su vida desde hace mucho tiempo. Y tú no tienes nada que ver con eso. ¿Cómo me puedes preguntar eso? Rodrigo es el papá de mi hijo, Julián. Es obvio que me duele. Pues sí, pero él no quiso dejar las drogas para estar contigo y con su hijo. Ya. Perdóname, ¿sabes qué? Es que... Tengo que... Tengo que operar.